Ella es una chica sensual No sé qué es lo que tiene pero me encanta Ese movimiento me atrapa Dale baby, suéltate y escapa No sé qué es lo que tienes cuando bailas despacio Con ese movimiento nena te hago un palacio Yo sé qué es lo que tienes cuando bailas despacio Con ese movimiento nena te hago un palacio Yo sé que a ti te gusta cuando te provoco Con un beso en la boca nena me vuelves loca A mí me vuelves loco no sé qué es lo que pasó Pero a mí me gustó como yo a ti te guste Dale suéltate, muévete, dale atrévete Yo sé que a ti te gusta cuando estamos tú y yo a solas Rompiendo consola, dale nena suéltate De que ésta llegó, llegó, llegó la hora De que me beses despacito lento Con ese movimiento suelto Tú gustas de mí, yo gusto de ti Solo pienso en ti, baby, diga así Desde el primer día que te conocí Solo pienso en ti Vente, baby, que te quiero para mí Yo sé qué es lo que tienes cuando bailas despacio Con ese movimiento nena te hago un palacio Yo sé qué es lo que tienes cuando bailas despacio Con ese movimiento nena te hago un palacio Si tú me gustas, yo te gusto No gustamos, no tenemos a dónde vamos Oh yeah, después de la vida ya que es una sola Mueve tu cuerpo hasta de la sola Sabes que si te beso te descontrola Ya llegó la hora de que seas mi loba Ninguna como tú Cuando se apaga la luz Hasta linda te ves tú Si yo no me encuentro nena Siempre me encuentras tú Cuando te me pegan Los nervios se me reflejan Mi mente despega Mis sentidos aumentan Pero si me besas me devuelven la fuerza Sabes cómo está esta princesa Muy linda, hermosa y coqueta Ella es una chica sensual No sé qué es lo que tiene pero me encanta Ese movimiento me atrapa Dale baby, suéltate y escapa No sé qué es lo que tienes cuando bailas despacio Con ese movimiento nena te hago un palacio No sé qué es lo que tienes cuando bailas despacio No sé qué es lo que tienes cuando bailas despacio Con ese movimiento nena te hago un palacio Oye WG What you will it baby You know A-a-a-o-gy Costco Music Chris Mansi Lapis de oro Ya tú sabes cómo va Como 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 va Gracias.